De esta manera fueron presentados Las 12 candidatas al reinado de mi chiquitita 2016 de la Escuela Sagrada Familia en Pérez Celedón ¿Quiénes son estas lindas niñas? Ellas mismas se presentan Mi nombre es Jimena y mi apellido es Amy Jimena Gamboa Corrales ¿Y en qué grado estás? Kinder 2 Mi nombre es Mariusz Solis Cascante, represento a la 1-4 Bueno, mi nombre es Erika Díaz Ramírez, represento a la sección 3-2 y tengo 8 años Mi nombre es Erika Díaz, tengo 7 años ¿Y en qué sección estás? La 1-1 Amanda Cabiel ¿Y en qué estás, en Kinder? Estoy en Materco Y Bechabel Bogantes Ramírez Yo estoy en Kinder 1 Buenas, yo me llamo Yasmín Yoleni y vivo en Sagrada Familia ¿Y en qué grado estás? Primero Mi nombre es Valeria Jimena Hernández Mora ¿Y en qué estás? En el primero Mi nombre es Stacy Gamboa Medina Yo represento a la sección 2-3, tengo 7 años Me encuentro patrocinada por el Abastecedor Depósito de Pavones Agradezco a mi familia y a todos los que me han apoyado Y los invito a que me sigan apoyando, gracias por escucharme Mi nombre es María Marín Mesa ¿Y en qué estás, en Materno? En Materno 2 Me llamo Karoli Montero Lizondo y estoy en cuarto grado Mi nombre es Valeria Campo Montoya y estoy en sexto grado Mi chiquitita tendrá tres escrutinios El primero fue la noche del jueves donde fueron presentadas El siguiente será el 9 de junio y la gran final el 30 de junio Las actividades se llevan a cabo en el Salón Comunal de la localidad En esta oportunidad en el Centro Educativo hicieron hacer algo diferente Con el fin de que la comunidad estudiantil apoye el reinado Y además se puedan comprar artículos para las aulas Son tres escrutinios, este es el primero Ellas están representadas por diferentes casas comerciales e instituciones Y que la respaldan, van apoyándolas, van por escrutinio Este es el primero, estamos iniciando Agradecer a todas las personas que están colaborando A los padres de familia También se aprovechan estas actividades Para que los alumnos muestren sus talentos De tratar de descubrir talentos Y desarrollar habilidades en los discentes de la institución Que aparte de que sea una forma de recaudar dinero Para implementar en las mismas aulas En la parte audiovisual Se requiere también de que el padre Obtenga esa parte De que el niño pueda perder el miedo escénico Una participación como proyección a la comunidad Y que todos disfrutemos y todos ganemos Cabe indicar que durante la primera presentación El salón comunal estuvo lleno de padres de familia y vecinos Con un partido que Sirip, que es la mica y vecinos Agradecer a todas las casas Agradecer a todas las casas